...clasifican esta noche en el Aquadans. Ok, la pareja ganadora de la noche es Juleisi y Fernando. Juleisi y Fernando clasifican en este Aquadans. Mi querido Alejandro y Emma, no se preocupen. Van a haber muchos más Aquads y otros bailes que podrán definitivamente. Brian, ¿yú? Bueno, le pido disculpas a la verdad, estoy muy cansada en realidad. En el opening sí me salió el truco que no me salió ahorita. Pero bueno, en todo caso les agradezco a ustedes porque siempre sus críticas son muy buenas. Y también le quería agradecer a Má, porque fue mi coreógrafa. Y a mi mamita que te amo, mi papi también, gracias. Y todavía tendrás una oportunidad más para mostrar ese truco que ahora no te salió. Gracias a cada uno de nuestros jueces, gracias a Meche, gracias a Freddy, gracias a Julia. Y gracias a Cheche, gracias a todos ustedes por haber estado aquí. Y se preparan de lujo, estén jurados. Los digamos con la noticia y luego viene Copa. Hasta mañana, el jugador es cero.